La Universidad Popular del Cesar sigue apostándole a la consolidación de la paz total en la región y el país, generando nuevos espacios para que a través de cupos especiales, los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, las víctimas del conflicto armado y las personas registradas en los programas de reinserción puedan acceder a la educación superior a partir del primer semestre del 2025 en los distintos programas de pregrado que oferta la universidad. Desde este lugar del monumento, homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia, queremos anunciar la apuesta de la Universidad Popular del Cesar a la construcción de paz. Por esa razón, a partir de este semestre, le asignamos un cupo especial y directo a aquellos representantes de las víctimas del postconflicto, pero también a aquellas personas que le han apostado a la paz a través de los procesos de reinserción y, por supuesto, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, quienes también han aportado su cuota de sacrificio. Para aplicar al beneficio, los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes pueden ser activos con asignación de retiro o pensionados, deben aportar certificación laboral en la que especifique el tiempo en las Fuerzas Militares, unidad a la que presta o prestó el servicio, descargada del Sistema de Información para la Administración del Talento Humano CATH del Ministerio de Defensa Nacional. Por su parte, las víctimas del conflicto armado deben aportar certificación expedida por las oficinas de la unidad de víctimas, donde se registre o evidencie su registro o inscripción a la comunidad que hace referencia en su solicitud. En cuanto a las personas registradas en los programas de reinserción, deben aportar certificación expedida por las oficinas del Ministerio del Interior, encargadas de manejar los programas de reinserción o por la oficina de reinserción del Departamento del Cesar, donde se evidencie su registro o inscripción al programa. Para el aprovechamiento de los nuevos cupos especiales, los interesados pueden ingresar a la página inscripciones.unicesar.edu.co y realizar el registro correspondiente hasta el 12 de noviembre de 2024. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.